...y yo mil besos, ay ni un mío, el tema de verdad. Bueno, pero nos va a cantar Mercedes Rivero, un fuerte aplauso para ella. Mercedes Rivero 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 La fragua era por nuestro cariño, fuego se está quedando La monía de matar un veninio, la pena lo va temblando No pienso morir de pena, que nadie por mí se apure No hay río que atrás se vuelva, ni mal que cien años dure Porque te he vivido mi reto, castigo, castigo de mi querés Y me confieso bien mío, que ni yo ni yo no lo crees Por locura, por ceguera, por cariño, por castigo No sé por qué te lo vi Eres mi sangre, mía, mía, eres la cárcel, mi cuerpo Pero no sé todavía, sangre es mía, carne mía Porque te he vivido mi reto Porque te he vivido mi reto No sé por qué te he vivido mi reto